Hemos hecho, no sé, últimamente los DJs, recuentos sobre la música, de qué ha pasado con la música, de qué es la música en la actualidad, nos hemos puesto a analizar, hemos cogido mucha música de años anteriores que hemos retomado con sonidos actuales, pero totalmente lo que era, o sea, la nueva tecnología implementada en los sonidos anteriores, ¿si me entiendes? Discos de, no sé, 2000, 2002, 2004, algunos remasterizados, otros con los sonidos actuales, ya sea Electro, Tech o House, esto es una globalidad de música que ya se llama EDM, pues Electronic Dance Music, pero no podemos escatimar o decir de que el EDM es solo la parte fuerte del electro, no, 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 el EDM es una familia muy grande de música que también trae dip electrónico, que es dip digerible como si fuera tecno, pero electrónico, estaba en el caso de Maofai, no sé, cosas de, en la actualidad de Richie, Richie Houghton tiene tecno electrónico ahora, entonces, no podemos como encasillarnos y decir el EDM es los pitos, no, 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 el EDM es muy grande y muchos DJs conformados de otras familias también están ahí, además de esto pues yo creo que ahora en el mundo los DJs DJs, porque una cosa es ser DJ músico productor y otra cosa es ser DJ DJ de show, el DJ de show ahora yo creo que se diferencia ante las demás es por la versatilidad, por el dinamismo, porque pues no sé, creo Charlie que tú ya ahora todo lo que has podido escuchar y conocer, yendo a las conferencias y esto, todo productor toca su música, los remis de sus amigos o el estilo de la música que él produce, sé que hay, hay que darle otras cabidas a la música mientras que el DJ DJ cuando conoce de música, sabe de música, divaga por todos los estilos de la música, ¿entiendes? ¿Usted ha tenido la oportunidad de hacer algo que los artistas internacionales pues hicieron hace algún tiempo que en Colombia no lo habían hecho y es hacer como colaboraciones con artistas de otros géneros, algo que pasó con Buxi, ¿cómo van esas producciones con todo esto que sacaron con este artista? Bueno pues lo que buscamos fue darle un entorno comercial a la parte de ser DJ, hacia el público, por decirlo así, llevarlo más al comercio, más al pueblo en general, y lo hemos hecho y nos ha funcionado súper bien, hasta ahora llevo cuatro canciones con cuatro cantantes muy reconocidos acá en Colombia en el género urbano pues por decirlo popularmente, ahora nomás el sábado acabo de colocar una de número uno en la X de Cali, Born and Die con Macrobeat que es DJ Tra y el vocalista es Jack Stahl, un reggaetonero urbano pues de San Andrés, conocido acá en Colombia, tengo una nueva, Chiquidrama, todos ustedes lo han escuchado cantar urbano, vengo con algo nuevo, creo que al final el set lo voy a colocar para que lo escuchen, el cantando en inglés y con algo de tribal, un tribal new yorkino, EDM, o sea totalmente electrónico, que lo escuches. Bueno, importante todo este tipo de colaboraciones con artistas de otros géneros pues para que la música electrónica trascienda un poco más a donde tiene que llegar. Mara, vamos a iniciar su sede ahora al final, conversamos un poco más, gracias por estar acá esta noche, bienvenido a Voltaja Electrónica. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder expresar a Colombia, lo que realmente estamos haciendo los artistas electrónicos en Colombia, porque nosotros llevamos un proceso, igual que los DJs europeos en Europa, los DJs americanos en Estados Unidos, nosotros en Colombia ya tenemos nuestra propia industria musical donde producimos, sacamos, mostramos, exponemos, suenan en la radio, suenan los videos, entonces contar con ustedes y esta oportunidad que nos dan ustedes para poder mostrar y aclararle esas ideas a la gente. Muy bien, ahí lo tienen ustedes entonces, el artista que es el encargado de cerrar esta noche acá los sets en vivo con este especial de Best Music Agency, él se llama Mara, súbale el volumen a su receptor y disfruta el set que nos trae aquí para Voltaja Electrónica. VOLTAGE ELECTRÓNICA 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 Volcarte eléctrica Mezclando hundidos para volcarte eléctrica Mara Mezclando hundidos para volcarte All my way to the liquor store With D&D and my nigga go go Got too much band to the city love I'll let you go with the nigga go This gold club is letting out Bending the club got me playing out I'm looking for a showin' out I know You can't have a fucking car I know it's about time To get shit started You know That I'm a bad guy Nobody can do this like I can Electrónica Estás viendo Amara En ti para voltaje electrónica I know it's about time To get shit started You know That I'm a bad man Nobody can do this like I can No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. ¡Suscríbete al canal! 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 Te estás viendo Amara en vivo para voltaje electrónica. Volcán. Volcán. Electrónica. 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 Cortrónica. Electrónica. Electrónica. ¡Gracias! 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 Satisfaction Satisfaction First me, and then just catch me Till I get my satisfaction First me, and then just catch me Till I get my satisfaction ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una hora con nuestro último invitado aquí en esta noche en este especial que les traemos The Bad Music Agency él se llama Mara terminando como hablábamos ahora fuera de cámaras pasamos por muchos géneros varios ritmos para que precisamente la gente que está ahí conectada pues viera como esa versatilidad de los artistas Si pues el día de hoy o la noche de hoy pues eso lo que te decía temprano hoy quería mostrar como hasta donde podría llegar un DJ con una mezcla básica se meten sin necesidad que sea el show, pues cuando uno está en un show uno se va sobre la misma tonalidad cambios de frecuencia sobre la misma tonalidad o cambios de tonalidad sobre la misma frecuencia eso es lo que hoy en día fusionan o trabajan los grandes DJs del mundo lo que pasa es que de pronto acá en Colombia nos estamos estigmatizando lo que tú me estás diciendo de que se casillan en un solo género pues estamos hablando de público porque pues la mayoría de los DJs por profesionalismo tratan de divagar entre uno y otro pero entonces hoy quisimos mostrarle a la gente de que es el labor de un real DJ así sea productor, así sea DJ pero lo que se busca es poder jugar con la música sobre la misma tonalidad o sobre la misma frecuencia y haciendo los cambios sobre esto pues también aproveche de que era el especial de Best Music porque en parte esto es lo que hace Best Music llevar de la mano a ciertos artistas que por decirse algo o le faltan o lo tienen pero no están ordenados entonces llevarlos como de la mano a que conozcan todo este tipo de cosas de lo que es realmente ser DJ en el mundo ¿colombianos cuantos tienen vinculados ya a la agencia? somos en totalidad como aproximadamente unos 15 de no solamente que vivan acá en Colombia sino que también son de Colombia fuera de Colombia, sí, representan Colombia en muchas partes del mundo ya sea como DJs que van y vienen o DJs que están allá entonces eso es lo que hace hoy en día Best Music es como un tipo de formación como para lo que realmente es ser DJ ante el mundo porque estábamos un poco no lo digamos erróneos o disfasados sino como un poco cerrados hacia la puerta de lo que realmente es ser DJ en el mundo ser DJ en el mundo no es solamente tu descargar tu música durante la semana e ir a colocarla porque en la vida real eso es un ponediscos, no estás colocando discos pero tú no sabes ni en la vida real que estás colocando porque pues nunca te has tomado el tiempo de sentarte en un estudio de producción y decir bueno esta canción va con tales sonidos o esta canción viene con tal tipo de voz entonces nos serviría para esto o aquello no solamente ser productor de música electrónica es productora y productores de música electrónica que están detrás de la mesa de muchos artistas famosos de tipos de música porque yo ahora que he tenido gracias a Dios la oportunidad de poder viajar tener contactos con amigos, conocer gente no sé me he dado cuenta que hoy en día la labor del DJ va más allá de colocar discos y pues eso es como lo que quería informarles en la noche de hoy aprovechar el especial gracias por ejemplo a Elvis que es uno de los nuevos talentos no solamente de Bogotá sino de Colombia para el mundo gracias a ti Charlie por darnos esta oportunidad gracias a Sergio pues que es uno de los talentos medios de Best Music y pues uno de los fundadores que fue Alex Hoyn y pues yo que si ya creo que ustedes saben como es Mara, mucha gente de distintas ciudades conectada hoy ahí con nuestro programa ¿tiene agenda ya para Colombia? Sí, justo pues tuve una cancelación de fechas por trámites de visa y esto que no nos alcanzaron a salir como a tiempo entonces no nos cancelaron sino que nos movieron las fechas que íbamos a hacer un pequeño tour en Europa ahorita a fines de mayo nos lo pasaron para agosto entonces pues tengo cositas acá en Colombia, tengo como el cierre de Dimitri Vegas, la de Mike ahorita en junio que pues todo el mundo sabe que son grandes exponentes del IDEM y toda su cultura tengo también varias cositas fuera de Colombia, voy para México para el día de la independencia voy para Estados Unidos día de la independencia en Colombia y para agosto que me voy al tour en Europa que ahí sí pues pensamos ir a Ibiza, España Italia, Holanda, de pronto si nos alcanza el tiempo porque estamos cerrando la fecha con Londres entonces estamos ahí como, eso es como ahorita lo que viene fuerte Ahí está cerrando nuestro especial este invitado que se llama Mara de Best Music Agency aprovecho antes de irnos de saludar a la gente, mucha gente conectada a otras ciudades estuvo J Heaven, Daniel Beats, Jason Alberto que le manda muchos saludos de Barranquilla a Fabio Troni, José Mestre que está en Cartagena, Cristian Argades, la gente que se agrega a nuestro Twitter Andrés España, Art Dealer, Guillo Rodríguez, Esteban, DJ Cosio Santi, Isabel Bechara, Diana Gómez César Fonseca, Oscar Gómez, Vanessa Nao, Jason David Solano bueno, muchos más a todos los que nos siguen ahí a través de las redes sociales arroba voltajelectro, viernes 30 de mayo recuerden que vamos a tener el sexto aniversario de nuestro programa con George Acosta en Fabric si nos sigue en las redes sociales en Twitter muy posiblemente se pueda llevar invitaciones para que nos acompañe en este gran aniversario viernes 30 de mayo esto es una muy buena fiesta ya que pues George Acosta tuvo, a lo mejor algunos dirán uy que bueno que regresa este gran monstruo de la música electrónica porque fue una leyenda en cuanto a su trayectoria y que bueno que la gente nueva pues diga quién es él, pues él es uno de los grandes fundadores de la real música electrónica del mundo porque él le ayudó y aportó hace aproximadamente unos no sé, 12, 13 años a lo que realmente disfrutamos hoy en día y pues están invitados a que vayan a verlo, al igual que mañana me presento en Pereira esta noche también me presento en The Rooms, sitio acá en Bogotá pues todos invitados y mañana en Pereira Paradise para que no se pierdan una muy buena fiesta es mi casa porque pues nací en Pereira y ir a Pereira a tocar es algo como muy satisfactorio es como tú llegar a tu casa donde fuiste criado y darle al balón sin importarle que se quiebre volver a casa algo por el estilo gente de Pereira Pilos, mañana Mara ya en Paradise además de esto pues le quería mandar un saludo muy muy especial a uno de los grandes fundadores de Best Music que es William Wade está por ahí conectado si está conectado y además de esto pues él es uno de los grandes representantes de la música electrónica en Colombia ante el mundo, se encuentra ahora en el Asia, viene de tocar en un sitio muy grande en Italia al lado de Naria Milani, va para el Ultra de Corea, es un representante buenísimo por la música electrónica de Colombia ante el mundo así que también estén pendientes de él, las redes sociales de él, porque está muy muy actual y sacando cosas muy nuevas también le damos un saludo a Orsi, el gran creador de Hillow que es otro representante de la música electrónica por Colombia muy bien a Orsi si muy bien, además de eso pues tenemos también a Cris Vargas que es un colombiano reciente de New York que es reciente de la mejor discoteca pues en cuanto a nombre, trayectoria y no se prestigio en cuanto al no se cuantos años llevará que es Pachada en Nueva York ¿estuvo Cris el año pasado con nosotros? si claro y pues Cris creo que regresa este año también a hacer un show muy especial a Cali entonces los nombro, los mento, porque hay que realzar el trabajo de estos grandes artistas total de acuerdo, así es Sebastián Leder, también no podemos olvidarlo, el Wadi, no se y de ahí de pronto los que se me escapen en este momento de memoria pero son grandes colegas, grandes compañeros, lo resalto en este momento porque somos la música colombiana electrónica ante el mundo así es, grandes artistas que están trabajando por nuestra música electrónica y eso que se me había olvidado contarles que hace aproximadamente unos 20 días en New York hicieron unos premios Latin Magazine es una revista de los latinos de toda Latinoamérica en New York entonces hacen como, no se, nominaciones sobre mejor productor de eventos, mejor modelo, mejor cantante latinoamericano, mejor DJ este año llevaron la categoría de mejor DJ latinoamericano y pues fuimos invitados Kaka y yo por Colombia y me lo gané Bueno, felicitaciones a Mara ¿Cómo se llama el premio? Latin Show Magazine, es la revista latina en New York Uno más para la lista Sí, gracias a Dios, pues ahí vamos sumando suavemente y espero este año voltaje porque el año pasado perdí, entonces este año... Tiene que ganar, tiene que ganar Mara, un placer haberlo tenido acá esta noche, muchísimas gracias y muy seguramente nos veremos en otras emisiones en este año acá en el programa Este año aún no termina y pues próximamente regresaré con cosas nuevas que viene un álbum nuevo de DJ Mara, lo estamos como terminando, ajustando, preparando porque viene un álbum con 12 canciones donde va a salir a la venta así que prepárense para que escuchen no a DJ Mara solo tocando o mezclando sino también a DJ Mara en producción Muy bien, gran artista, cerrando nuestro especial esta noche de Miss Music Agency se llama Mara junto a Alex Hoyn, Serge y Anker fueron los artistas que pasaron hoy por acá por nuestro programa a todos gracias por haberse conectado, muy pendientes como les decía en las redes sociales en Twitter arroba voltaje electro porque por ahí en esta semana estaremos entregándoles boletas para que se vayan a ver a George Acosta y nos acompañen en nuestro sexto aniversario el próximo viernes 20... 30 de mayo perdón en Fabric aquí en Bogotá por ahora pues nosotros nos vamos pero ya sigue Mix Sessions donde artistas relevantes de nuestra escena mundial nos comparten sus sesiones hasta las 3 de la mañana para la gente que se queda ahí con nosotros conectada todo el tiempo a todos mil gracias, yo soy DJ Charly y aquí estaremos el próximo jueves como siempre con más voltaje electrónico a partir de las 6 de la tarde, cuídense mucho, chao chao 3, 2, 1, Friante, S Club 4, 3, 1, Friante, Deshorto 4, 2, Friante, Deshorto 2 3, 2, 3, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!